John y Yostar en Tatenoyusa, buen día, tarde o noche, amigos de YouTube, nuevamente, les traigo otro capítulo más de esta historia, espero y lo disfruten, sin más preámbulos, comencemos. Al ver a Basura, algunos de los presentes se mostraron desconcertados. Basura, ¿tratará de hacerlo entrar en razón? Su estado es muy deplorable, ¿siquiera cree que pueda hacerlo? Se dijo en pensamientos. La reina se acercó a Basura, poniéndose delante de él. Outcry, Mirelia. Ambos se miraron por unos segundos. Temo que el héroe del látigo vaya a atacar nuestra nación, tal y como ha hecho con el resto del mundo. El mundo actualmente está en una situación muy deplorable, el único rayo de luz es el señor Yostar y sus compañeros. Pero el héroe del escudo. ¿Entiendes la situación, no? Debes dejar de lado tus rencillas del pasado y caminar hacia el futuro. No puedo evitar sentir que todo esto es mi culpa, que mis propios fallos guiaron a nuestra hija, a Malti, a crecer para convertirse en un monstruo, fallé a la hora de tomar las decisiones difíciles, y eso provocó todo esto. No, fue mi culpa, yo soy el responsable de eso. Tú fuiste conocido como el gran rey de la sabiduría, el mundo te necesita, te necesitamos, yo te necesito, de seguro podrás encontrar una luz de esperanza en esta situación. Pero, el bastón ya no responde a mi llamado. Eso no es verdad, el bastón te concedió su poder porque tenías tan maravillosa sabiduría, mucho más grande que la de cualquier otro. Basura permaneció en silencio. Yo creo en ti, serías capaz de levantarnos de tal desventaja, para salvar al mundo del precipicio en el que yace. Tú haces bailar a tus enemigos con tu ingenio, llenas de temor los corazones de tus rivales. Yo, no estoy seguro. Por favor, junto al señor Yostar, salva al mundo, héroe del bastón, mi amado, tienes que mostrarle al mundo una vez más ese imponente intelecto contra el cual todos los enemigos temían luchar. Basura bajó su mirada. Lo siento, yo, ya no soy lo que alguna vez fui, Lucía, no, no puedo fallar de nuevo, no lucharé. Basura se mantuvo en silencio luego de dar su respuesta. La reina cerró sus ojos para después salir de la celda. Esto fue una pérdida de tiempo. ¿Qué sigue ahora? Si el rey hubiese vuelto en sí quizás habríamos encontrado una forma de salir adelante. Atacar de frente es arriesgado. Si el señor Yostar muere, todo habrá acabado. Mientras la tensión crecía, Adla se escabulló para entrar en la celda. Hermana, ¿qué haces? Basura alzó la mirada al ver a la Hakuko. Viejo, eres patético. Basura abrió ligeramente los ojos. ¿Así que es eso? ¿Tienes miedo a fracasar de nuevo? Hemos tenido más derrotas que victorias, y siempre nos hemos puesto de pie. Los demás solo observaban la escena. Cada enemigo tiene una debilidad, solo tienes que encontrarla, aunque sea solo una, tienes que levantarte una vez más, tienes que ganar. ¿Qué diría tu hermana, mi madre, si viera a nuestro tío, su hermano, en este estado? ¿Estaría bien mirando cómo deja al mundo a su suerte en lugar de ayudarlo? Eres basura, el rey de la sabiduría, aquel que ha superado innumerables obstáculos y ha guiado a muchos hacia la victoria. Yo, ya no soy ese hombre, he cometido errores y no puedo enfrentar más decepciones, no quiero ser una carga para nadie. Escucha, sé que has pasado por momentos difíciles, pero también sé que dentro de ti hay una fortaleza inquebrantable, tu sabiduría y capacidad para liderar son vitales en estos momentos, la gente confía en ti, tu esposa, tu hija, todos te necesitan más que nunca. Pero yo, tengo miedo a fracasar de nuevo. El miedo es natural, pero también es un recordatorio de lo que está en juego, tienes la capacidad de aprender de tus errores y enmendarlos, puedes convertir esa decepción en una motivación para mejorar, no permitas que el pasado defina tu presente. Basura abrió los ojos por completo. ¿Tú crees en mí? Confío que en el fondo, sigues siendo el hombre sabio y valiente que todos alguna vez admiraron, juntos podemos darle la vuelta a esta guerra. Todos tenemos tropiezos, caemos, pero en nosotros está la fuerza para levantarnos, no es el poder ni la magia, es nuestra voluntad, así que levántate, levántate anciano y lucha. Basura lentamente se puso de pie, su semblante había cambiado drásticamente. Atlas, ¿verdad? Gracias por recordarme quién soy. Yo seré quien, yo protegeré el Melromar que Mirelia tanto ama, salvaremos al mundo, no permitiré que una escoria como el héroe del látigo lo destruya. Basura apretó fuertemente su puño en señal de determinación. Mis ojos habían estado nublados, dejé que mi tristeza, que mi dolor por perder a alguien tan cercano a mí me abrumara, y dirigí todo mi odio del pasado hacia el héroe del escudo. Sí, eso es, así se habla anciano, el héroe del bastón, el rey de la sabiduría ha vuelto. Exclamó Atlas orgullosamente. Basura levantó su rostro, en él había una mirada llena de convicción. Esto es, como respondiendo a sus palabras, un bastón brillante apareció delante suyo, el momento que el bastón ha estado esperando. El bastón mismo estaba decorado con un grabado de un lobo mordiéndolo, tenía cadenas envueltas a su alrededor, basura tomó el arma, una electricidad recorrió todo su cuerpo, y así, el héroe de las siete estrellas había renacido. Tras eso, se puso derecho, para después caminar hacia Johnny y ponerse de rodillas, haciendo una profunda reverencia. No pediré su perdón, pero aún así luchará conmigo para salvar el mundo. Por favor, se lo imploro. No necesitas hacer eso, con gusto lucharé contigo. Para un tonto como yo, no hay nombre más apropiado que el de basura, soy basura, todo lo que me ha sucedido ha sido resultado de mis propias acciones, mi nombre es y será basura. Bien, si vas a cambiar, es mejor que lo demuestres. Basura asintió. Ustedes. Basura se dirigió hacia los gemelos para después abrazarlos. ¿Qué? Fall se mostró reacio ante tal gesto, mientras que Atlas no mostró resistencia. Por Lucía, juro que lucharé para darles un mundo al cual puedan llamar hogar, haré por ustedes lo que no pude hacer por ella. Sí, tío basura. Atlas correspondió al abrazo, eventualmente Fall hizo lo mismo. Atlas, te pareces tanto a tu madre, y Fall, tú te pareces a mí cuando era más joven. Los gemelos no hicieron más que escuchar las observaciones de su tío. Em, tío basura, no quiero sonar amargado, pero hay un mundo que salvar. Por supuesto, en marcha. Antes de irse, basura caminó hacia la reina. Mirelia, he vuelto. Outcry, te estuve esperando por tanto tiempo, veo que valió la pena. Jamás volveré a irme. Después de intercambiar una breve mirada, ambos se regalaron un corto pero afectuoso beso. Qué cursi. Atlas golpeó a Fall ante el comentario. Luego de unos instantes, basura comenzó a caminar hacia la sala de reuniones, el resto le siguió. Eso fue impresionante Atlas. Gracias a ti, basura regresó a su yo de antes, tendremos más oportunidades de ganar. Atlas, ¿cómo descubriste que basura era tu tío? Oh, fue fácil, todo gracias a las suposiciones que hizo la reina en el pasado, además de la vez en que lo conocí por primera vez, tenía una energía muy similar a la de Fall. Vaya, supongo que al final lo descubrió antes de que se lo contáramos. Sí, Atlas es muy inteligente. Imagino que esperaste a contárselo en un momento como este, ¿no? Para nada, simplemente verlo en ese estado me recordó a mí misma, cuando estaba en pésimas condiciones, así que quise darle una mano, sacarlo de ese agujero en el que estaba. Johnny acarició la cabeza de la Hakuko. Gracias a ti, tenemos al rey sabio de regreso y otro héroe de nuestro lado. Al cabo de un rato, todos llegaron a la puerta de la sala de conferencias. Ah, el héroe del escudo, y el guardia se tragó sus palabras, mirando a basura emitir un aura radiante, algo que solo un héroe de verdad sería capaz de hacer. Su majestad, respondió el guardia, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Buen hombre, deseo hablar con el ejército de la coalición, ¿podrías por favor abrir la puerta? El guardia hizo un saludo formal y después abrió la puerta, procediendo a entrar a la sala. Héroes, los líderes se detuvieron al ver a basura. ¿Acaso es quien creo que es? Sí, el mismísimo, estamos tan sorprendidos como ustedes. Basura miró a todos en la reunión y les mostró su bastón, su rostro se veía majestuoso, no era su rostro arrogante de antes, ni tampoco su rostro patético y lleno de odio que había tenido en el pasado. Así que el héroe del bastón de Melromark finalmente está listo para luchar, un poco tarde, ¿no lo crees? El anciano Genmu tomó una postura agresiva hacia basura. No voy a negarlo, antes mis ojos estaban nublados, pero ya no más, gracias a las palabras de mi sobrina, yo defenderé este mundo. Melty, ¿sí? ¿Podrías continuar con esta discusión? El héroe del escudo, sus compañeros y yo nos uniremos. Muy bien. Todos tomaron asiento, basura estaba con una expresión totalmente seria, evidenciando su compromiso ante la situación. Hija, ¿qué estás haciendo? Continúa. ¿Nos queda poco tiempo, no? Muy, muy bien. Melty procedió a sacar algunos documentos y comenzó a escribir en una pizarra montada en la pared. Era un informe detallado de las tropas de Takt, aparentemente había desplegado todo tipo de armas en batalla. Las armas de Forble y las habilidades de su héroe plantean una amenaza significativa, así que mientras lo tengan, no podemos desplegar a los nuestros descuidadamente, y por lo tanto tomamos la difícil decisión de mantenerlos apartados de la lucha. Una sabia decisión, entonces acerca de estas aeronaves, tengo un entendimiento de qué clase de armas son, pero, ¿realmente plantean una amenaza tan grande? Sí, después de bombardear usando las aeronaves y barcos voladores, ellos hacen descender tropas a través de paracaídas e invaden al objetivo, cualquiera que se acerca a ellos es repelido por ametralladoras, los caballeros dragón de alto nivel de cada nación han intentado el combate cercano, pero los pilotos tienen un nivel demasiado alto como para que eso funcione. ¿Cuántas aeronaves tienen? Aparentemente usan un máximo de 5, ellos se acercan al campo de batalla y entonces despliegan su infantería desde el cielo sobre la nación enemiga y suprimen a la población. Me gustaría escuchar la opinión del héroe acerca de estas aeronaves. Mi equipo pudo vencerlas, pero el tratar de recrearlas está fuera de mi conocimiento. Ya veo, envíen a un puñado de espías a infiltrarse en 4play, que roben planos, que obtengan información, cualquier minúscula cosa es valiosa. ¿Eso realmente es importante? ¿Ya han existido en el pasado de este mundo, no? Así es, pero necesito confirmar todos los detalles posibles o no seré capaz de crear una estrategia. Y así, Basura procedió a indagar tan profundo como era posible en el conocimiento de todos los presentes acerca del tema, presionando por información tan detallada que no se podía imaginar que tuviera un uso práctico. Eso todavía no es suficiente. Dijo Basura una vez que terminaron. Todavía hay algo que se siente incompleto. Tanto Johnny como el resto del equipo estaban desconcertados, pero los otros líderes, especialmente aquellos de alrededor de la misma era de Basura, estaban sonriendo en silencio con miradas confiadas en sus rostros. Esto es la prueba de que el gran rey de la sabiduría realmente regresó. Él continúa reuniendo información hasta que tiene todo lo que necesita, después de todo lo que le hemos hecho, así es como sabemos que podemos contar con él ahora, si él todavía no tiene confianza en su estrategia, eso significa que todavía no ha recibido una pieza de información crítica de ustedes, continúen ayudándolo. Basura asintió para sí mismo, después le dirigió una mirada a Johnny. Señor Yostar, sobre las armas. Claro, los métodos de incremento de poder, Fall, Basura, compartamos nuestros métodos. Estos se basan en la confianza, recuerdenlo. Ambos asintieron, y así comenzó otra larga conversación, terminando con resultados significativos. ¿Eso concluye el asunto respecto a los héroes? Entonces es hora de pasar con las bestias sagradas. Antes de darse cuenta, el sol estaba comenzando a ocultarse. Basura se sentó en su silla y declaró la continuación de la reunión. Melty, querida. Con un gesto, Basura ordenó a Melty dar un informe, en otra pizarra procedió a escribir todo lo que habían descubierto. Una tortuga y dos aves de fuego que deambulan por el mundo, debemos localizarlos para pensar en una estrategia, además de trazar sus posibles rutas. Ya tenemos las debilidades de ambos, pero si las matamos por separado volverán a la vida, y por lo visto están vinculadas. Crearé una estrategia para matarlas a la vez, sobre el escrito que encontraron en la tortuga, ¿ya está descifrado? Por supuesto, le ha tomado algo de tiempo a nuestros expertos, pero lo hemos logrado. La reina recibió un pergamino para después dárselo a Basura, este prosiguió a leerlo en voz alta. Aquellos invocados desde Japón, si pueden leer estas palabras, saber, por favor, monstruos muy peligrosos, después del sello, séptimo, derrotado, después de investigarlo, el objetivo, del mundo, por favor, intenten, no romper el sello. Aquellos que lo sacrifican todo por el mundo, su sacrificio será recompensado. Aunque el orgullo, no, pueden leer estas palabras, entonces, deben, derrotar, la forma de derrotarla es. 8. Héroe. Keichi. Aparentemente las partes importantes fueron borradas, eso fue todo lo que pudieron rescatar. Parece que comprendo algunas cosas, séptimo debe referirse al número del reloj de la tortuga, la recompensa se refiere a dejar que la tortuga haga su trabajo para salvar al mundo de las olas, las partes importantes no están, como si alguien las hubiese borrado a propósito. Basura juntó sus manos, sumiéndose en sus pensamientos. Señor Yostar, supongo que usted tiene algo para contarnos. Correcto, este es el momento adecuado. Johnny se aclaró la garganta antes de hablar. Cuando estuve al borde de la muerte, fui al mundo de los espíritus de las armas de este mundo, el espíritu del escudo me habló del verdadero enemigo al que debemos enfrentarnos, una entidad que devora mundos. Nuestro papel es evitar que venga al nuestro, esta entidad no está sola, parece que a lo largo de los años ha enviado a sus secuaces para hacerle la vida difícil a los héroes, Taktes uno de ellos, forma parte de su vanguardia. Tengamos algo en cuenta, la anciana mencionó que un genio en el pasado trató de eliminar el gen Gen Musou, y ahora, un genio mató a la mayoría de héroes, además de querer conquistar el mundo, esto no puede ser solo una coincidencia, esta clase de vanguardia ha existido por mucho tiempo. Basura permaneció en completo silencio mientras procesaba meticulosamente la información. Genios que han hecho descubrimientos innovadores, capaces desde pequeños, que creen que deberían ser dueños de todo, tiene sentido, si son enviados por esa entidad para entorpecer a los héroes, eso explicaría la información faltante sobre la tortuga espiritual y de otras cosas. Correcto, ahora tenemos que contemplar otro problema, Takt no puede ser el único enviado por esa entidad, debe haber más como él alrededor del mundo. Es muy probable, tal vanguardia debe estar oculta, posiblemente esperando o buscando la manera de ponernos en problemas, tal como Takt ha hecho. La cuestión viene en cómo identificarlos, es más, en el peor escenario, quizás un miembro de la vanguardia podría estar aquí, en esta habitación como un infiltrado, todo para frustrar nuestros planes. Esto dicho hizo que los presentes se preocupasen. Oigan, hay algo que debo decirles. Sadina dio un paso al frente, con una mirada de incertidumbre. No lo entiendo del todo o cómo explicarlo, pero, cuando conocimos a Takt, pude sentir algo desagradable en él, pero había algo más, pude ver algo saliendo de él, parecía que su alma estaba fragmentada. ¿Entonces puedes ver almas? No estoy segura si así es como llamarías a esto, simplemente siento una especie de hormigueo. Podemos tomarlo como un simple presentimiento, pero probablemente esta sea una forma de detectar a miembros de la vanguardia, dime, ¿sientes algo similar en este momento? No, aunque, podría ponerlo en prácticas y encontramos a alguien sospechoso. Basura asintió para sí mismo. Bueno, debemos informarle a los aliados que pongan un ojo encima sobre aquellos que puedan ser considerados genios o que tengan habilidades nunca antes vistas, no podemos tener la guardia baja en momentos como estos. Antes de dar por terminada la reunión, Basura comenzó a hablar, con un tono y expresión mucho más serios que antes. Con todo lo que he escuchado, he encontrado varios parecidos entre nosotros y aquella entidad. ¿Como cuáles? Nosotros invocamos a los héroes de otros mundos para repeler las olas, mientras que esta entidad envía a estas personas, que probablemente sean de otros mundos al igual que los héroes para sembrar el caos y entorbecer su misión. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿qué gana esta entidad provocando el caos? ¿Por qué no viene directamente y enfrenta a los héroes? ¿Sobre estos enviados, tengo varias hipótesis, de ser personas de otros mundos como los héroes, estos conservan su apariencia, son enviados con otra, o renacen como personas de este mundo? En lo personal, me inclino por esta última. ¿En qué te basas para decir eso? Tomemos a Takt como ejemplo. Nació en Forble y dentro de una buena familia, si hubiera sido enviado como un civil cualquiera de otro mundo, ¿acaso no le habría costado más ascender hasta conseguir lo que quería? Para cumplir su propósito, esta entidad decidió enviarlo como un nuevo individuo, conservando lo que tendría que hacer además de los conocimientos que poseía, crecería como alguien de este mundo sin levantar sospechas para atacar desde adentro, algo así como las avispas que dejan sus huevos en los nidos de otras, sólo para que éstas nazcan, sean criadas por las otras avispas para que al final crezcan y maten a sus cuidadoras. La explicación dejó a todos completamente boquiabiertos. Esto, tiene bastante sentido, que perspicaz querido. Saben una cosa, en mi mundo, se habla mucho de un ser que se encarga de hacer cosas similares como renacer a personas. ¿Hay un tipo tan molesto? ¿Quién podría ser? Dios, en muchas religiones y relatos de mi mundo, se habla de renacer después de la muerte, como una persona totalmente nueva, por lo general es alguien que dice ser Dios, o algo por el estilo. Dios, ahora que lo pienso, he oído que una religión que adoraba algo así existía en el pasado, a juzgar por todo lo dicho, parece que el señor Yostar tiene razón. Entonces esta entidad a la que nos enfrentamos es una especie de Dios capaz de reencarnar a personas de otros mundos, además de otorgarles habilidades como la de robar armas de los héroes. Como dije antes, aún hay muchas preguntas sin respuestas, pero al menos podemos hacernos una idea de esta vanguardia, o mejor dicho, de estos renacidos, investigaremos más sobre ellos de ser posible. Antes de terminar, debemos tocar el tema de nuestras fuerzas, los niveles de nuestros soldados no son lo suficientemente altos como para enfrentar a las fuerzas enemigas, subir sus niveles son una prioridad, afortunadamente hay una solución. Y esa es. En el mar que rodea nuestra tierra, yacen un grupo de islas conocidas como Kalmyra, están en medio de un evento de activación impresionante, la activación es un fenómeno que visita estas tierras una vez cada 10 años, mientras ocurre, la cantidad de experiencia ganada a través de las batallas se duplica. Fantástico, necesitamos que parte de nuestras fuerzas vayan para allá. Las embarcaciones están siendo preparadas para partir, aquellos compañeros del héroe con bajos niveles deberían ir. Sin duda, se prepararán lo más pronto posible. Los relojes de arena estarán disponibles para cualquiera que necesite subir de clase. Será una estupenda oportunidad para que todos se fortalezcan, estoy algo oxidado, un poco de práctica me vendrá bien, cambiando a otro tema, héroe, he escuchado sobre lo formidable que es su compañera Filorial, por lo que pensé que nos vendría bien tener más como ella. Espere, ¿se refiere a tener Filoriales como ella? Exacto, un cargamento de huevos viene en camino para que sean criados por usted, pensamos en mandarlos a las Islas Calmira para que suban de nivel, quiero usarlos en la batalla, tenemos una severa falta de números. Inicialmente, Johnny cuestionaba la propuesta, pero después de pensarlo, se percató de que los resultados serían altamente favorables, y por ende, aceptó lo propuesto. También he pensado en adquirir esclavos de diversas partes del mundo para sumarlos a nuestras filas, puede sonar cruel, pero necesitamos más soldados. El último problema con el plan es cuando atacar, si las olas no se hubiesen detenido, definitivamente Takt atacaría en el día de la ola, por el momento, buscaré una solución a esto. Perfecto, eso es todo por hoy, descansen, aún hay mucho por hacer. Con esto dicho, los presentes procedieron a retirarse. Pasados dos días, los primeros barcos comenzaron a partir de Melromark hacia las Islas Calmira, varios soldados como aldeanos partieron, Falk fue enviado con el fin de registrar un portal para futuros viajes. Johnny y Basura se encontraban en el laboratorio de Rato, ubicado en una cueva subterránea. Había algo flotando dentro de un gran tanque de cultivo, se parecía mucho a un carruaje hecho a partir de una bioplanta. Hola, héroe y su majestad, puede dejar a un lado las formalidades. Está bien, ¿en qué puedo ayudarles? Me gustaría saber más sobre usted y su historia. Una larga conversación entre Basura y Rato dio inicio, contando su travesía desde el inicio hasta la actualidad. Tad cometió un terrible error al exiliarte, tus conocimientos nos serán de ayuda. Gracias señor. Señorita, podría enseñarme aquello que llaman bioplanta. Rato le entregó una semilla a Basura, este comenzó a examinarla. He logrado algunos avances, ahora podemos crear casas a base de ellas. Interesante, ¿hay alguna forma que podamos usarlos en batalla? Tengo un escudo que me permite modificarla, como su nivel de propagación, crecimiento, etc. Podrías hacer lo mismo si absorbes una semilla. Podríamos generar plantas letales, las posibilidades son casi infinitas. Ante esto, Basura comenzó a pensar. Tengo muchas ideas en mente, gracias por mencionar esto, y sobre esa criatura. Basura dirigió su mirada al gigantesco tanque de cultivo. Es un experimento a base de bioplantas, un tanque vivo, lo llamo Mike, estará listo dentro de poco, será más efectivo que los tanques de Forgley, aunque es una pena que no pueda producirlos en masa. También recuerdo que Forgley está usando tanques altamente modificados en sus invasiones, esperaré con ansias los resultados de su trabajo. Gracias. Siga con lo suyo, nuestra visita ha concluido, si necesita algo se lo proporcionaremos. Momentos después, el dúo de héroes abandonó el lugar. ¿Hay algo más? ¿Tengo algo de poder de fuego que puedo traer? Si hay alguna arma que necesitemos antes del inicio de la batalla, conozco a alguien que será capaz de fabricarlas. Si puede trabajar en colaboración con aquellos en el castillo, bien, me ha proporcionado mucho en qué pensar, señor Yostar. Me alegra ser de ayuda. Pienso dar un vistazo a sus otros luchadores y después regresaré al castillo para refinar mi estrategia una vez más. Y así, Basura comenzó a seleccionar a aquellos aldeanos que serían parte de la batalla, proporcionando opiniones sobre cada uno. Había algunos miembros que probablemente no deberían ser parte incluso si querían, como Basura había señalado. Había algunos que tenían la voluntad, pero no los medios. Aquellos cuyas manos temblaban una vez que el combate real comenzaba. También había aquellos que probablemente podían manejar los monstruos, pero que no serían capaces de matar a otras personas. Aquellos que no pudieron unirse fueron consolados, diciéndoles que no necesitaban formar parte de la guerra. Al mediodía, Basura volvió al castillo, Johnny fue a almorzar, al llegar al comedor, se encontró con una silueta familiar que lo saludó. Hola querido, permíteme presentarte a dos gladiadores mercenarios de Zellburg que han venido en mi ayuda en este momento de caos. ¿De qué estás hablando? ¿Le pediste ayuda a amigos tuyos? Creo que vi a algunos luchar en el coliseo. Ignorando la pregunta, Sadina comenzó a presentar a sus compañeros. Primero tenemos a la arsazusa del bosque de bambú, ella también puede ser conocida como la pequeña Sasa, pero es la hermana mayor de los luchadores del coliseo de todo el mundo. Proclamó Sadina de forma ostentosa. ¿Qué clase de presentación fue esa? Deja de ponerme apodos extraños. Gritó la semi-humana panda, un semi-humano perro estaba a su lado. Y finalmente tenemos a Elmelo, la reina de los terremotos, esta popular gladiadora, también conocida como la pequeña El, es un componente vital de los pesos pesados del coliseo. Eh, héroe del escudo, es un placer conocerlo. Tartamudeó una gran semi-humana elefante. Es un gusto conocerlos, agradezco que decidieran ayudarnos en esta guerra, estabas en una reunión con ellos, ¿verdad? Sadina se veía increíblemente feliz acerca de toda la situación. Estábamos tratando de decidir por cuál lado de la guerra luchar, y entonces recibimos esta invitación. Espera un momento, acabo de presentarlos debido a la fuerza que le prestarían a nuestro lado, ustedes están dentro de los cinco más fuertes con los que he luchado, y aún así ustedes dos todavía están planeando unirse a las fuerzas de Forgley. El otro lado es bastante egoísta al solo salirse con la suya en todo lo que quieren, los ciudadanos de Zellburg están enojados por ser ridiculizados de esa forma. Tart y sus fuerzas son bastante desagradables, sin mencionar todo el alboroto que han causado en Zellburg, y el asesinato de los héroes. ¿Creen que tienen alguna oportunidad de ganar? Podríamos ayudar, si ciertas condiciones son cumplidas. Continuó la panda, haciendo un gesto que indicaba dinero. ¿Se unirán a Tart si no las cumplimos? No necesariamente, he escuchado que el gran rey de la sabiduría está de vuelta en el juego, una victoria como parte de las fuerzas del mismísimo héroe del escudo también parece ser una buena forma de incrementar mi potencial de ingresos. Nadia, Sadina es tu nombre real, ¿cierto? Contigo aquí, reconozco que las probabilidades están con ustedes. De ser así, bienvenidas, Sadina, encárgate de esto. No hay problema, tus deseos son órdenes, querido. ¿Tienes a esta borracha en la palma de tu mano? Suena a que los rumores son ciertos. ¿Rumores? ¿Qué rumores? ¿Que tú eres un monstruo cuando se trata de beber, héroe del escudo, o me equivoco? Ah, es verdad. Es demasiado incluso para mí, querido. ¿Saldremos a subir de nivel, cuando volvamos bebamos algo todos juntos, bien? Hasta pronto. Sadina salió del lugar mientras arrastraba a sus amigas. Sigue siendo una caja de sorpresas. Posteriormente a este encuentro, nuestro héroe procedió a comer. Moviéndonos de escena, Johnny caminaba con Yuki hacia uno de los sótanos del castillo. Llegaron hoy, el rey dijo que nos hiciéramos cargo de esto, un esclavista nos ayudará con el registro. ¿Tienes idea de cuántos huevos son? Lamento decirle que no. Tras unos minutos, ambos llegaron al sótano, una cara conocida los esperaba. Vaya vaya, por fin nos conocemos, héroe del escudo. Ah, ¿no nos habíamos conocido antes? Oh, no no no, ese era mi tío, pero nos parecemos bastante. Wow, son como dos gotas de agua. Sí, nos lo dicen todo el tiempo, en fin, hemos traído el cargamento de huevos que pidieron. ¿Cuántos son en total? 300 huevos de alta calidad. 300, así que basura va en serio. El rey es excelente haciendo negocios, además de los huevos compró varios monstruos para distintas tareas. Yendo al grano, hagamos la ceremonia de registro. Luego de unos breves minutos, el registro fue completado. Bueno, eso es todo de mi parte, que disfrute sus filoriales, estoy abierto a la compra de alguno de ellos en el futuro, por si le interesa. Luego de hacer una reverencia, el esclavista se marchó. Un completo hombre de negocios al igual que su tío. Sí, no me agrada, mejor entremos. Al ingresar al cuarto, se encontraron con la habitación repleta de huevos, cada uno con su propia incubadora. Eclosionarán en dos días, solo queda esperar, Yuki, me gustaría encomendarte la tarea de guiarlos y enseñarles lo que deben hacer, confío en que podrás manejarlo. No le fallaré, convertiré a estos filoriales en nuestros mejores soldados, lo prometo. Johnny puso su mano en la cabeza de Yuki para después revolverle el cabello. En el patio del castillo, estaba Windia junto a Gaelion, rodeados de numerosos monstruos, Windia se veía más que feliz. Entonces estos son los monstruos que mencionó el esclavista. ¿Acaso no son magníficos? Em, sí claro, aunque no estoy acostumbrado a verlos diariamente. Johnny fijó su atención a un grupo de gigantescos gusanos. ¿Y esos gusanos para qué pueden ser de ayuda? Para muchas cosas, pero en momentos como estos son perfectos para mover equipo pesado, además estos gusanos pueden perforar la tierra sin muchas complicaciones, podrían ayudarnos a infiltrarnos en alguna base enemiga. Viéndolo de esa forma, suenan bastante versátiles, pese su apariencia. Los monstruos son similares a las personas, tienen sentimientos, pueden verte como uno de los suyos, como una familia, papá pensaba eso, me pregunto si estaría feliz viéndome crecer y aprendiendo de las personas. Gaelion comenzó a frotarse junto a ella. Debe estar muy orgulloso de ti, eso tenlo claro, además de rato, nos ayudas bastante con los monstruos, los entiendes muy bien, todos lo aprecian. Windia asintió a la par que acariciaba al dragón. El atardecer había llegado. Johnny y Basura estaban reunidos en la zona costera del reino, supervisando los barcos que iban a las Islas Calmira, al cabo de varias horas, la noche había llegado. Ahora, el dúo de héroes caminaba en las ruinas de la aldea de Rattalia, finalmente llegaron al cementerio, Johnny estaba desconcertado, en cambio, Basura caminó hasta que se detuvo en una lápida, la cual se diferenciaba de todas por estar en mejores condiciones, además de tener varias ofrendas. Basura se arrodilló para después ponerse a rezar, al terminar, Johnny no pudo evitar hacer preguntas. ¿Era una persona cercana a ti? No, ¿has oído sobre la familia Saeto? Claro, el antiguo gobernante de este lugar estaba a favor de los semi-humanos, pero murió cuando la primera ola llegó, oí que tenía una hija, pero no sé más de ese tema. Ecleir Saeto era su nombre, la encarcelamos cuando mató a varios soldados que trataban de cazar a los semi-humanos de este lugar, fue torturada implacablemente por opositores de su padre y del héroe del escudo, cuando usted llegó a Silbel, la iglesia y nobleza temían la llegada de una guerra e incluso una posible revolución por parte de semi-humanos, Ecleir era un símbolo para ellos, con tal persona estando en prisión, tenían una oportunidad para evitar que la llama se encendiese, la iglesia la quería muerta, tenían pensado matarla delante de potenciales rebeldes, pero ella había muerto debido a sus heridas, luchó por una noble causa hasta el final, en su testamento pidió ser sepultada junto a su padre en las tierras de la gente por la que tanto lucharon. Hubo un corto pero profundo silencio, sé que no puedo cambiar el pasado, mis errores, pero puedo luchar por un mejor futuro, una vez que acabemos con todo esto, convertiré este lugar en lo que la familia Saeto siempre quiso que fuera. Nuestro protagonista no hizo más que asentir ante las palabras de basura. Pasados algunos días, varios soldados y aldeanos iban y venían de las Islas Calmira, el evento de activación había sido más que efectivo, el trío de héroes también iban periódicamente, sin embargo, tenían que trabajar por separado debido a los efectos de las armas. El plan de basura había sido perfeccionado hasta que este fue más favorable, no obstante, el cuando atacar seguía siendo un problema. Son bastantes, y tan lindos, demasiados, tal y como basura quiere. En las costas de Melromark, un barco estaba siendo abordado por pequeños filoriales, todos siguiendo las órdenes de Yuki. Obedecen a su reina, afortunadamente ser criada por un héroe le da una ventaja sobre ellos. De la nada, una sombra apareció en el lugar. Héroe del escudo, el rey solicita inmediatamente su presencia en el castillo, hay una persona que tiene información valiosa sobre la tortuga espiritual, pero tiene el tiempo contado, debe apresurarse. Ante tal mensaje y sin tiempo que perder, Johnny y compañía volvieron al castillo. En la sala del trono, la familia real estaba junto a una mujer que vestía una túnica, esta última tenía una expresión de dolor y signos de cansancio. Estoy aquí, esta es la persona de la que me comentaron. Correcto, estamos sorprendidos por lo que nos ha contado. Al ver a la persona en cuestión, Johnny no pudo evitar sorprenderse. Espera, eres la mujer misteriosa de aquel día. Es, un gusto verlo de nuevo. Dijo la mujer con dolor en su voz. Mi nombre es Ostjoray, lamento no haberme presentado apropiadamente en aquel momento, no tenía mucho tiempo para resistirlo, pero ahora que tengo otra oportunidad, podré ser de ayuda. Yo soy la tortuga espiritual, para decirlo con más exactitud, yo soy un familiar de la tortuga espíritu del tipo humano. Johnny y compañía se desconcertaron y al mismo tiempo, se sorprendieron ante tal declaración. Reaccionamos al igual que ustedes, solo sigan escuchando. Bueno, no hay tiempo que perder, mi papel original era ganarme la confianza de la monarquía del país en el que estaba sellada, para traer ruina a la tierra y terminar con las vidas de sus habitantes, y recolectaría las almas de aquellos que caían víctimas del caos, para así proteger al mundo de las olas, era necesario que construyamos una barrera defensiva, y necesitamos una gran cantidad de almas para construirla, por supuesto, no importa si provienen de humanos o monstruos, un caso en el que los espíritus han decidido que los héroes no pueden salvarnos, será necesario sacrificar dos tercios de la población mundial para crear dicha barrera. Un gran sacrificio para salvar el mundo. Pero ahora mismo, ese propósito no se cumplirá. ¿Qué? Es por eso que estoy aquí, en busca del héroe sagrado y los vasallos, mi verdadero cuerpo es la mismísima tortuga espiritual, aunque la situación se ha vuelto tan complicada, que la tortuga ya no es capaz de cumplir su papel, a este ritmo, todos los que han sido sacrificados por el bien de nuestro objetivo habrán muerto en vano. ¿Qué quieres decir? Mi cuerpo real ha sido, está siendo controlado por alguien más, esta persona quiere utilizarme para causar más destrucción. ¿Qué? ¿Se trata del héroe del látigo? No, es alguien más, no sé lo que busca, parece que me están utilizando como un medio para recolectar energía, pero ellos no tienen la intención de usarla para crear la barrera protectora que necesita el mundo, debió haber sido imposible, no sé qué clase de poder fue usado para hacerlo, pero ha sucedido, a menos que me mates apropiadamente, no serás capaz de detenerla. ¿Y sabes la manera correcta de matarla? De hecho, eso es un misterio incluso para mí. Johnny se frotó los ojos ante la respuesta. ¿El Fénix también está siendo controlado por este enemigo? No, de ser así, su familiar de tipo humano se habría manifestado y haría lo mismo que yo. Señor Yostar, con esta información, me veo obligado a tener que modificar nuestros planes, tenemos que detener a quien sea que esté controlando a la tortuga. Lo entiendo, tenemos otro dolor de cabeza con el que lidiar. Tengo una pregunta, ¿qué significan los relojes de arena azul con números en ellos? No es uno de los relojes de arena del dragón, indica la cantidad de almas reunidas, 7 se refiere al nivel de poder de las olas, soy lo suficientemente fuerte como para garantizar el número 7, y sin embargo ustedes fueron capaces de enfrentarse a mí. ¿Puede hablarnos sobre las olas o de aquel detrás de ellas? No sé tanto cómo espera, yo fui creada para proteger el mundo, mi conocimiento sobre ellas está a la par con el de cualquier persona normal. Basura asintió ante lo dicho. Repentinamente, Oost cayó al suelo, mientras comenzaba a sudar y respirar con dificultad. Mi tiempo se está acabando. ¿Hay algo más que podamos hacer por ti? No, solo detengan a aquel que está controlando mi cuerpo y así, mi propósito podrá cumplirse, por favor, héroe sagrado del escudo y vasallos del bastón y guanteletes. Con una ligera sonrisa en su rostro, Oost comenzó a desvanecerse poco a poco hasta que finalmente desapareció. Todos quedaron en silencio ante lo presenciado. Momentos después, Basura tomó la iniciativa para hablar. Si este enemigo controla a la tortuga, intuyo que debe estar en esta misma para hacerlo. Debe ser el caso, aunque en el poco tiempo que estuvimos sobre la tortuga, nunca encontramos algo fuera de lo normal. Probablemente esté oculto en alguna zona poco accesible y oculta a la vista, localizarlo también será otra prioridad, desconocemos que tan fuerte es, así que no hay que subestimarlo, como dije antes, debo modificar mi estrategia lo más rápido posible, quizás necesitaremos más fuerzas para entrar en la tortuga. ¿Los filoriales bastarán? Seguramente, aunque no estaría mal incrementar nuestros números por si las dudas. Los filoriales ya están en camino a Calmira, Fall, lleva a Yuki a la isla, ella los entrenará por los próximos días. Fall asintió ante la petición, y tras una breve despedida, Yuki y Fall desaparecieron gracias al portal de este último. Así, la conversación llegó a su fin, para dar paso a asuntos más importantes, sin embargo, desconocían que había otra persona que escuchó toda la conversación. ¿Entonces está siendo controlada? Interesante. Llegada la noche, nuestro héroe descansaba en su habitación, hasta que alguien tocó la puerta. Adelante. ¿De qué quieres hablar querido? Sadina procedió a sentarse en una silla. Como ya sabrás, estamos cortos en cuanto a personal, con lo que nos dijo Ost, es casi un hecho que necesitaremos más gente para infiltrarse en la tortuga. ¿Quieres que consiga más mercenarios? No, necesitamos potencia de fuego que esté a tu nivel, ¿recuerdas la conversación que tuvimos cuando Ractalia pasó su primera noche en Sylvelle? Sadina puso una mirada seria, intuyendo a dónde iba la conversación. ¿Quieres pedirle ayuda a su país natal? Debes estar bromeando, no arriesgaré la vida de la pequeña Ractalia por más soldados. Sé que es arriesgado, pero ¿no te has puesto a pensar que las cosas en ese país pudieron haber cambiado? Podríamos pedirles ayuda sin la necesidad de meter a Ractalia en ello. Hace años que no sé nada sobre la situación del país o de su gobernante, pero, Sadina se detuvo, llevando sus dedos a su mentón. ¿Pero? Desde el día en que abandonamos el país de Ractalia, espías del emperador nos estuvieron vigilando, usando técnicas de ilusión tan poderosas que no podía llegar a detectarlos, ¿me habías visto en varias ocasiones ver hacia la nada, no? Sí, entonces eso lo explica. Correcto. Sadina tenía una mirada sombría en su rostro. Meses atrás, descubrí que dejaron de vigilarnos, no sé por qué, pero simplemente, nunca más volví a notarlos, desaparecieron sin más. ¿Crees que ese tal emperador perdió el interés en Ractalia? Me gustaría creerlo, pero quizás esto sea alguna clase de trampa, no lo sé, ir podría darnos más problemas y ganaríamos nuevos enemigos. Sadina tenía un buen punto, haciendo que Johnny se replantease la idea. Mira querido, sé que quieres ayudar, los números no lo son todo, tenemos a basura haciendo una nueva estrategia, no hay que precipitarnos, además, ese país ni siquiera necesitaría de tu ayuda, son lo suficientemente fuertes como para defenderse por cuenta propia. Johnny frunció ligeramente el ceño, para finalmente aceptar lo dicho por Sadina. Tienes razón, perdón por haberme precipitado, no te sientas mal, no tenías malas intenciones, te agradezco que no hayas raptado a la pequeña Ractalia, para ir directamente a pedir la ayuda. Ja, buen chiste. Descansa querido, todo saldrá bien. Dicho eso, la semi-humana dejó la habitación. La idea de conseguir más ayuda aún estaba en el aire, en menos de un día y casi siendo un milagro, esa ayuda pronto sería una realidad. El sol se alzaba en el horizonte, lo que parecía ser otro día de trabajo, daría un giro inesperado. Maestro. El grito de Yuki resonó por el lugar, tenía un rostro de preocupación. Tranquila, aquí estoy, ¿qué ocurre? Es Fitoria, Fitoria viene hacia acá. ¿Qué es lo que quiere? ¿Acaso viene a matarme? No lo sé, no dijo cuál es su propósito, pero estará aquí antes de que nos demos cuenta. Señor Yostar, por su seguridad y la de todo el mundo, será mejor que aguarde en un lugar seguro, trataré de razonar con la reina Filorial. Una hora había pasado, en las lejanías del reino, se podía divisar a una colosal Fitoria sobre un enorme carruaje junto a su ejército de Filoriales corriendo a toda velocidad. Múltiples soldados y magos estaban preparados en caso de que las cosas se salieran de control. Aquí vamos. Basura junto a su familia y el resto del equipo salieron a las afueras del reino, en cuestión de minutos, Fitoria y sus subordinados llegaron. El imponente tamaño de Fitoria dejó más que boquiabierto a aquellos que nunca la habían conocido. La reina Filorial de las leyendas. Esto es genial. Al cabo de unos segundos, Fitoria asumió su forma semi-humana. Es un gusto conocerlos, soy Fitoria, reina de los Filoriales. Dijo mientras hacía una reverencia. Somos la familia real de Melromark, mi nombre es Basura, ella es mi esposa Mirelia y mi hija Melty. Todos hicieron una reverencia. ¿A qué debemos su visita? Vengo en busca del héroe del escudo, mi sucesora debió de haberselo dicho. Así fue, solo que no le dijo con qué fin. Sé lo que piensan, pero he venido a ayudar. La declaración causó desconcierto en todos. Me enteré por medio de mi sucesora del control de la tortuga espiritual y de cómo está siendo usada para otro propósito. No lo malinterpreten, una vez que la tortuga esté libre, me iré, no esperen ayuda para luchar contra el Fénix o el héroe del látigo, ¿quedó claro? Basura asintió en acuerdo con lo que se dijo. Posteriormente, tanto la Filorial como el Rey se dieron un apretón de manos. Más adelante, se le informó a Johnny de todo lo sucedido. Ya veo, entonces, ¿qué pasó con lo de matarme para traer nuevos héroes? Fitoria cerró los ojos. Lo pensé detenidamente, ¿valdría la pena traer más héroes? ¿Qué me garantizaría que esta vez todo saldría bien, incluso, que me aseguraba que las cosas serían diferentes e irían para bien? Sé que mi maestro me dio esa orden, pero decidí no hacerlo, en su lugar, opté a que las bestias sagradas cumplieran con su papel, pero con lo que escuché de Ost, decidí ayudar solo con esto, y nada más. Comprendo, gracias por dejarme con vida. Como sea, tarde o temprano iba a venir, además, me enteré de que estás criando más filoriales, me gustaría conocerlos para ponerlos a prueba. Están subiendo de nivel en una isla, pero una vez que estén listos los traeré de regreso. No hace falta, iré personalmente a verlos, después de conocer el plan que tienen en mente. Con esto dicho, Fitoria procedió a irse para hablar con Basura y el resto de líderes. Me sigue impresionando que ella viniese para ayudar. Sí, perdió su fe en los humanos, pero no puede permitir que la segunda opción para salvar el mundo sea obstaculizada. Con su tamaño podría someter fácilmente a la tortuga. Apuesto a que sí. Pasado un tiempo, Johnny y compañía habían vuelto de un arduo entrenamiento. Basura y la reina aparecieron, para después correr hacia ellos. Señor Yostar, un grupo de individuos está buscando a una de sus compañeras, más en concreto, aquella con rasgos de mapache. Basura puso su mirada en Raptalia. ¿Eh? Sadina por instinto cambió su semblante a uno serio. ¿Quiénes son y dónde están? Es un grupo de 10 personas, 8 de ellos aparentemente son de su misma raza, mientras que 2 son semi-humanos del tipo pájaro, ahora mismo están en la sala del trono, varios guardias están con ellos en caso de que sea una trampa, su líder dice que vienen desde Kutenlo, un país aislado del que nunca habríamos esperado una visita, en busca de la señorita Raptalia. ¿Kutenlo? dijo Kutenlo. La incertidumbre solo hacía más que crecer entre los presentes, al final optaron por ir hacia donde estaba dicho grupo, en busca de respuestas. Bueno amigos, eso ha sido todo, lamento la tardanza, pero tuve muchas responsabilidades y demás cosas que me mantuvieron ocupado. Espero y esta larga espera haya valido la pena, sin más que agregar, me despido, y espero vernos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!